Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Descubre Cómo Hacerlo. En esta oportunidad te enseñaré a dónde se guardan los libros descargados de Apple en MacOS, ubicación exacta. Debo mencionarte que debajo en la descripción de este video encontrarás un artículo donde tendrás toda la información relacionada a este tema. Por eso te invito a que ingreses y descubras cómo hacerlo. Si tienes un dispositivo iPhone o una Mac o cualquier otro dispositivo de Apple, tienes que tener claro de dónde se guardan los archivos. De este modo podrás hacer uso de estos documentos sin problema. Funciona igualmente en caso que tengas libros y quieras conservar y leer en tus dispositivos. La forma correcta de guardar un libro de iClub en MacOS es de la siguiente manera. En primer lugar, te vas a ubicar en el escritorio de tu Mac y vas a la opción de menú. Seguidamente, escoges en preferencias del sistema. Haces clic en Apple ID. Para continuar, debes tener activado el iClub. Haces clic en opciones. Va a aparecer una lista de opción a guardar y activa donde dice carpetas, escritorio y documentos. Pulsa en OK y listo. Si te estás preguntando si los libros que guardas en tu Mac se sincronizan automáticamente con tu iPhone, todo va a depender si tienes la sincronización automática activa. Al igual, puedes controlar todos los elementos que transfieres a tu dispositivo, ya que puedes decidir al sincronizarlos todos o algunos en específicos. Eso funciona muy bien si quieres tener un móvil liberado. Los libros que guardas en tu Mac no son sincronizados automáticamente con tu iPhone. Para que eso sea posible, debes configurar tu dispositivo seleccionando la casilla llamada Sincronizar automáticamente al conectar este dispositivo. Esta se encuentra en el panel general y luego vas a activar la sincronización de cada uno de los tipos de archivos, en este caso los libros, cuando esto pase la Mac y el iPhone son actualizados, para que los contenidos coincidan cada vez que los conectes. Si tienes una cuenta iClub activada, los archivos de los libros se sincronizan directamente. En este caso no se necesita ningún tipo de activación entre ambos dispositivos. Asimismo, se vive actualizando automáticamente. Debes saber que los archivos tipo EPUB y PDF no todos se pueden leer en el móvil. Estos archivos deben ser compatibles al momento de agregarlos. Y también cuando se guardan, lo hacen por separado de los libros que son descargados y los que son comprados. De esta manera concluimos este video. Espero que haya sido útil esta información. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en la caja de comentarios. Recuerda darle like y suscribirte. No olvides darle a la campanita de notificaciones para avisarte de nuevo contenido. Hasta la próxima.